Vamos a conversar con el doctor Abel Chiroque Vicerra, el representante y defensor del pueblo en Loreto, sobre la vaciante en la región, pero también la visita que han hecho desde Defensoría a 13 de los internados a nivel regional. Doctor, afectado, usted nos dice que todos los lugares, los internados que han visitado están con su leyenda, son tres en total y han podido darse cuenta de, digamos, el perjuicio que les ha generado la vaciante. En efecto, buenos días, agradecer la oportunidad de la entrevista. La Defensoría del Pueblo ha vivido en carne propia esta vaciante, esta sequía de los ríos y nosotros teníamos programada una visita a las 36 residencias estudiantiles, a las cuales ha llegado la Defensoría del Pueblo. Y el equipo de la Oficina Defensoría del Loreto ha llegado a 13, la Defensoría del Pueblo en su conjunto ha llegado a todas las residencias, hemos tenido los reportes verbales, fotográficos, con videos de las peripecias que hemos tenido que pasar. Una, porque, por ejemplo, en el Putumayo, de tres días que se habían programado, se han demorado ocho días por la vaciante. Aquí, en las residencias estudiantiles de Datén del Marañón, donde teníamos programado hacerlo en cuatro días, hemos tenido que demorar ocho. ¿Por qué? Porque acá, en esta cuenca del Huituyacu, el río estaba demasiado seco. ¿Y cómo llegaron? Hemos tenido que cargar la… o sea, ha habido una embarcación que ha llegado hasta San Fernando y de San Fernando hemos ido a una embarcación chiquita. Y ahí es donde hemos tenido que cargar en el… hay unos árboles inmensos que están en medio del río y tienes que empujar para que pase y ahí sigue tu tránsito. Entonces, lo que nos preocupa a nosotros es que las personas que se encuentran en estas comunidades nativas se han visto afectadas en consideración por la sequía de los ríos, sus pacientes no pueden salir en emergencia, están desabastecidos de medicamentos desde hace dos meses. Por ejemplo, hemos visitado los puestos de salud de Huijín, de Chintoar, de Cuyunza y están desabastecidos. Y entonces, se hemos trasladado ya esta información a la red de salud de Datén del Marañón. En el tema educativo… Doctor, paramos un ratito en salud. Si normalmente ya enfermarse de gravedad es prácticamente un riesgo de vida o muerte, más muerte que vida, cuando los ríos están en sus niveles normales, porque no hay embarcación, porque múltiples situaciones, con esta situación se agrava enfermarse. Esta es una situación crítica. Y aquí, antes de pasar al segundo punto, la Defensoría del Pueblo ha hecho un llamado a todos los alcaldes distritales para que realicen su evaluación de daños y análisis de necesidades. La ficha EDAN. O sea, ya han entregado 20 toneladas a Mariscal Ramón Castilla. Están llegando 60 toneladas más de alimentos para la población alejada, afectada. Pero si esta ficha EDAN no está registrada en el CINPAT, prácticamente sí va a seguir almacenado en Caballococha. Doctor, eso le quería preguntar. Usted dice, ya ha invocado a que los alcaldes hagan su evaluación de daños y análisis de necesidades. ¿Le tienen que repostar a usted? ¿Usted está al tanto de si han hecho o no? Porque si no lo han hecho, va a quedar, como usted dice, los alimentos almacenados se van a malograr, se los van a robar, una serie de circunstancias que pasan. Ahorita lo que se requiere es atender a la población necesitada. Y hay pronunciamientos de las organizaciones de Andoas, pronunciamientos de la Cuenca del Chambira, de las federaciones del Bloque Lote 8, pedidos de las organizaciones de pueblos originarios que están solicitando la atención con medicinas, agua y alimentos. Señores alcaldes, hago la invocación por este medio para que fortalezcan sus oficinas de gestión de riesgos y desastres. La oficina más conocida como defensa civil tiene que ser fortalecida. No solamente uno. Sabemos la realidad de la región Loreto, que un funcionario para hacer una evaluación tiene que desplazarse de un punto a otro en uno o dos días. Mientras más rápido lo haga, mejor. Mientras más rápido lo haga, el gobernador ayer, por ejemplo, en la reunión que hemos tenido en la mesa de diálogo con Concordia, le indicó al alcalde que tiene que culminar esta evaluación de la ficha EDAN en el CINPAT para que le entreguen alimentos, porque ayer la población está solicitando alimentos. Es una necesidad que tiene la población de la región Loreto, especialmente las comunidades alejadas. Doctor, ¿y en el tema de educación? En el tema de educación, las condiciones en las que hemos encontrado a los niños son muy preocupantes. Nosotros... ¿Hay maestros o no hay maestros? En el Datén del Marañón están los maestros, pero estaban en el paro por los siete pueblos por la creación de la UGEL. Pero, sin embargo, hemos visto las condiciones. No tienen servicios higiénicos, no tienen agua. Entonces, ¿a dónde se van a hacer sus necesidades los jóvenes, las estudiantes, mujeres, las adolescentes? Las niñas se van al campo abierto. O sea, estamos exponiendo, una, la salud de nuestros estudiantes, y dos, situaciones de riesgo. Si ustedes han visitado el COAR y han visto ese modelo educativo que ha implementado el Ministerio de Educación, consideramos que los niños y niñas de estas instituciones, de estas residencias, de las instituciones educativas, tienen todo el derecho a ser atendidos de manera adecuada porque ellos no están viniendo porque quieren, sino porque en sus comunidades nativas no hay la oferta de educación secundaria. Y por eso es que salen a las capitales o a algunas comunidades grandes donde hay estas residencias estudiantiles. Un tema que resaltar. La residencia de Uijín está siendo manejada por las hermanas religiosas. Ahí hay 360 estudiantes. ¿Dónde es? ¿En qué comunidad? En Uijín, en Andoas. Ahí hay más o menos. En el otro también, en Cuyunza, hemos encontrado bastantes alimentos. Sin embargo, algunos ajustes que hacer en el tema del almacenamiento. Y en el tema de Nuevo Morona, en San Juan, hemos encontrado excremento de roedores en los alimentos. Ahora, con este brote de la estospira, le hemos hecho presente al director que tiene que realizar la limpieza y coordinar con el sector salud para desechar los alimentos que están afectados. Doctor, ojalá que todas estas recomendaciones y estas situaciones que se están presentando se puedan solucionar de alguna manera. Y bueno, usted ya ha dado cuenta. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad y estamos dispuestos a poder brindar los reportes relacionados con este tema de la sequía de los ríos. Gracias.